¡Hola, niñas y niños de tercer grado de primaria! Les doy la bienvenida a Aprende en Casa 3 a la clase de Ciencias Naturales con el profe Ezequiel. Antes de que les platique de qué se va a tratar esta clase, acompáñenme rápidamente con nuestro amigo Ajo Listo que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, ajolito. Qué importante es seguir estas recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? ¡Sí! Ahora sí, ¡escuchen todos! Así es el tema de la clase. Se llama Escuchen Todos. ¡Ah, por cierto! Escucho que ahí viene el maestro Ezequiel. Ayúdenme a darle la bienvenida. ¡Hola, Alexia! ¡Hola, profe! ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! ¡Qué bueno! ¿Preparada para la clase de hoy? ¡Sobre todo emocionada! ¿De qué se va a tratar? Escuchen todos. ¿Qué no ya habíamos pasado en nuestros temas de sonido? Pues creo que sí. Pero esta clase es justamente con electroimanes y los imanes. ¿Electroimanes, imanes y se llama Escuchen Todos? No le veo la relación. Ok, pero la va sirviendo conforme pasa la clase. Ok. Lo primero es que quiero presentarles. No hemos tenido una entrevista con este tipo de profesionistas. Hemos visto con chef, hemos visto con diferentes personas que van en la ciencia, como las físicas o los físicos. Pero nunca hemos hablado con un ingeniero o una ingeniera. ¡Ah! ¡Es verdad! Y ellos ayudan con esta parte de los imanes y los electroimanes. ¡Y saben muchísimo! Y muchas cosas más. Justamente. Entonces, ¿te parece que vayamos a ver una entrevista? ¡Sí! Mira, Isan Ramírez nos hizo favor de conseguir esta entrevista. Vamos a verlos. A ver. ¿Cuál es tu nombre y tu profesión? Hola a todos. Es un gusto muy grande para mí haber sido invitado a participar en este espacio. Mi nombre es Adam Ibarra. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié Ingeniería Mecatrónica. Y actualmente me encuentro tomando un diplomado sobre proyectos de inversión para obtener mi título profesional. ¿Cómo se relacionan las ingenierías con las ciencias? La relación que existe entre las ciencias y la ingeniería es fundamental. La ingeniería simplemente no podría existir sin las ciencias. La ingeniería es una disciplina que utiliza el conocimiento científico para encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentan las personas. A veces estas soluciones pueden tomar la forma de automóviles, máquinas, dispositivos electrónicos, puentes, edificios e incluso de naves espaciales. Por ejemplo, hoy en día contamos con muchísimos aparatos en nuestros hogares que funcionan con electricidad. Como los celulares, las computadoras, refrigeradores o las lámparas. Todos estos aparatos aprovechan la energía que provee la electricidad. Ninguno de ellos podría funcionar adecuadamente si sus creadores no comprendieran la naturaleza de este fenómeno al que llamamos electricidad. Y todo el conocimiento que se tiene de la electricidad ha sido descubierto por científicos, como los físicos, los químicos o los biólogos. ¿Por qué son importantes las ingenierías? La ingeniería ha permitido que la calidad de vida de las personas mejore significativamente. Quizás hayan escuchado hablar de las máquinas simples, la cuña, la palanca y la rueda. Estas innovaciones, pequeñas pero muy importantes, hacen que realizar tareas como mover o cargar objetos pesados sea mucho más fácil. Los ingenieros suelen tener este tipo de objetivos. Buscan que realizar una actividad o un proceso sea más fácil, más rápido, más eficiente, que sea más barato, más accesible, que contamine menos. Todo esto tiene el efecto de que las personas puedan trabajar menos, que las fábricas produzcan más. En fin, que hoy en día seamos capaces de hacer cosas que hace 100 años parecían imposibles. ¿Cómo decidiste que querías ser ingeniero? Vaya, qué pregunta tan complicada. Haciendo un poco de memoria, no me parece que haya habido un momento crucial en el que haya decidido ser ingeniero. Sin embargo, tengo un recuerdo que me gusta mucho y está muy relacionado. Me parece que tenía 9 o 10 años y tuve que faltar un día a la escuela porque estaba resfriado. Ese mismo día en la tarde pregunté a mis amigos qué había de tarea para el día siguiente. Resulta que la maestra de ciencias naturales había dejado hacer pequeñas maquetas de cierto tipo de máquinas, de las cuales recuerdo mucho los engranes. La tarea de cortar cartón en forma de ruedas de entandas me tomó toda la tarde e incluso me hizo olvidar que estaba enfermo. Creo que es un recuerdo muy divertido. De niño solía ser muy travieso y curioso. Era sido fan de un programa llamado El Mundo de Big Man, donde el señor Big Man en bata de laboratorio de color verde fosforescente nos explicaba cosas como por qué el cielo es azul o por qué las cosas calientes se enfrían y las cosas frías se calientan cuando las dejamos reposando. También me gustaban mucho los documentales sobre la naturaleza. Les solía decir a mis primos que de grande quería ser biólogo marino y terrestre y ellos agregaban que también debería ser biólogo extraterrestre. Me gustaba mucho jugar con coches de carreras y con trenes. Llegó un momento en el que me atrapó tanto la exploración espacial que llegué a tener tres transbordadores especiales de juguete y decía que quería ser astronauta. Además, siempre fui muy solidario con mis compañeros de clase. No me gustaba que los hicieran sentir mal y siempre buscaba que todos nos lleváramos bien. ¿Qué le dirías a los niños y niñas que quieren ser ingenieros e ingenieras? Creo que es muy importante que nunca pierdan su curiosidad. El conocimiento es tan grande que el tiempo no alcanza para aprenderlo todo. Si algo los apasiona, investiguen y aprendan todo lo que puedan. No se preocupen si no les gustan ciertas cosas que se relacionan comúnmente con la ingeniería. Es posible que no les gusten los automóviles o las construcciones. Recuerden que no hay una sola ingeniería, hay muchísimas. Puede ser ingeniería civil, ingeniería industrial, química, en computación, en energía, mecánica, mecatrónica, aeroespacial, eléctrica, electrónica, en alimentos, ingeniería marina, ingeniería de diseño, en fin. Las posibilidades son tantas y seguirán creciendo. No le teman a la física o a las matemáticas. Son parte muy importante de la ingeniería. Gracias a ellas es que somos capaces de resolver grandes problemas. Además de que ayudan a desarrollar nuestra capacidad mental. No dejen de ser creativos, busquen soluciones nuevas y no teman equivocarse. Todas las personas, hasta las mentes más brillantes de la historia, han cometido errores. Al equivocarnos aprendemos muchísimo. Muchas gracias por su atención. Gracias Isan por entrevistar a Saddam Ibarra. Oye, pero viste que las ingenierías eran demasiadas. Mencionó muchísimas. Muchísimas. Entonces podemos ver que las ingenieras y los ingenieros permiten hacer o inventar cosas para que la vida sea más fácil o que podamos hacer otro tipo de cosas. Como lo veíamos ayer, no es lo mismo un motor electromagnético que tal vez inventaron hace 200 años que uno ahora que ocupamos para una licuadora. Sí, es verdad, las cosas van cambiando bastante, pero sobre todo la investigación que realizan las ingenieras y los ingenieros para poder desarrollarlas es algo que me impresiona. Y como lo dijo el ingeniero al que acabamos de escuchar su entrevista, las grandes mentes de la historia también se equivocaron, pero nunca dejaron de intentarlo. Justamente eso. Y hasta cuando te equivocas, hemos tratado de descubrir de por qué me equivoqué o por qué no salió como se supone. Tenía que salir. Pero viendo todo esto, Alexia, también mencionaba lo de la electricidad. Y estamos en un tema que vimos con electricidad en la clase pasada. Ah, sí. Electroalentismo, electroimanes. Y la clase se llama Escuchen Todos. Todavía queda como muy raro, pero te encamino un poquito. Si hablamos de la música, ¿se te ocurre algún invento que hayamos visto en nuestras clases de sonido que ocupe la electricidad y los campos magnéticos? Ah, ¿algún instrumento que hayamos visto? Si te ocurre, te doy una pista. Este instrumento realmente no lo tocabas. Solamente acercabas tus manos y creabas sonidos. ¡Ay, ya me acordé! Es un instrumento increíble. El inventor permite que a través del campo electromagnético se pueda hacer música. En el cual damas acercabas tus manos y este instrumento se llamaba... ¡Teremín! Mira, vamos a verlo para recordarlo. A ver... El instrumento que tenemos ahí es el Teremín, pero su creador fue... Lev Sergeyevich Teremín. ¡Exacto! Pero, ¿te gustaría volver a escuchar una obra musical con el Teremín? Sí, porque recuerdo que era un sonido muy interesante y que no se parecía a ningún otro instrumento que yo haya escuchado antes. ¡Ahí está! ¡Escuchemos! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Y ya me acordé! El instrumento tiene una base y una pieza que sobresale de la base y se toca sin tocarlo. Es algo así. ¡Oh! Ahí lo podemos ver. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Pero justamente el Teremín también trabaja con campos electromagnéticos. Entonces lo podemos traer otra vez a nuestro tema de esta semana. Justamente el Teremín con un dispositivo electrónico genera esos campos electromagnéticos. ¿Por qué no lo necesita tocar? Recordemos que el campo electromagnético no lo vemos, pero está cerca del objeto. Cuando acercabas tu mano, esa interacción con el campo electromagnético generaba un sonido. Por eso, al mover las manos en diferente posición, distancia o localización, generaba sonidos diferentes. Porque era la forma de interactuar con el campo electromagnético. Pero no es el único invento que ocupa los imanes para sonar. ¿Ah, no? No, en la música también tenemos otro. ¿Cuál? Pero para que lo descubras, hagamos un experimento. ¡Sí! Muy bien. Para este experimento solamente necesitamos dos vasos, un tubo de servilletas y algo donde reproducir música. Ok. Lo primero que vamos a hacer y que ya los traigo cortados, es hacer dos agujeros a los vasos del tamaño del cono o del tubo para poder ensartarlo. Y al tubo le vamos a cortar un rectángulo donde quepa nuestro dispositivo en el que vamos a reproducir una canción. Es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es tomar nuestro tubo, lo vamos a meter en los dos hoyitos. De esta forma. Vamos a poner uno aquí y el otro del otro lado. Con mucho cuidado de no romper el vaso. Casi, ahí está. Aquí. Tenemos aquí unos altavoces para una canción. Pero, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo es esto? Trata de recordar algún aparato o dispositivo que tenga que ver en la música y que haga más o menos este efecto. Sí, por ejemplo, Alexia, ahí tú escuchas esta canción. Te voy a poner una canción, una obra musical. ¿Cómo la escuchas? Bajito, fuerte. Creo que la escucho bajito. Bajito. Ok. Ahora fíjate bien qué vamos a hacer con nuestro experimento. La voy a poner a reproducir. El sonido se incrementó mucho, significativamente. Me hace pensar que los vasos hacen las funciones como de bocinas. Justamente, Alexia. Eso quería que llegáramos, a las bocinas. Pero, una nota. Aquí, esto no es una bocina. ¿Por qué suena más fuerte? Cuando nosotros ponemos una canción en algún dispositivo, tú lo colocas, digamos, aquí está el dispositivo. El sonido va a salir hacia todos los lados. Entonces, el sonido se dispersa un poco. Al momento de colocarlo aquí, en este agujero, las ondas sonoras atravesan el tubo y se redireccionan con los vasos, lo que hace que todas las ondas sonoras vayan, en este caso, hacia ti. Ah. Y ya no se dispersan por todo el espacio. Y por eso las escuchamos con mayor amplitud o más fuertes, porque están direccionadas. Justamente, pero las bocinas funcionan, por ejemplo, en multitudes. Si tú quieres que se escuche más fuerte, esto no me va a servir para un concierto. Ah, no. Tendrá que poner bocinas o altavoces. Pero, si te estoy diciendo que las bocinas trabajan con imanes y que generan el sonido... Pero, ¿cómo es posible? Mira, vamos a ver esta información. A ver. Una bocina o altavoz transforma señales eléctricas en ondas sonoras. Ajá. Entonces, todas esas señales eléctricas que podemos generar de... Como el teremín, que ocupa un dispositivo eléctrico, posteriormente lo transforma en ondas sonoras. Es decir, está la bocina, le llega la onda eléctrica y la bocina la hace en una onda sonora. Pero, para ver cómo es esto, vamos a hacer otro experimento. Sí. Y nos encantan los experimentos, profe. Tenemos aquí unos audífonos ya viejitos, ya están hasta rotos. Son de cable. Toma estos. A ver. Colócatelos. Si recordamos, cuando vimos lo del teléfono, veíamos que teníamos los auriculares, que eran los que se encargaban de transformar la energía eléctrica en sonidos. Ajá. Pero, por ejemplo, electricidad. Vamos a poner una pila y dime qué escuchas. Ok. ¿Se escuchan ruiditos? Sí, se escucha como... Ah, como cuando vimos la clase de sonido del espacio. No, sí, sí, así. No es el espacio, pero justamente esa energía eléctrica que tiene la batería se pasa por el cable y al llegar a tus auriculares se transforma en ondas sonoras. Así funcionan las bocinas. Por medio de la energía eléctrica, convierte a energía sonora. Pero, ¿cómo lo hace? Pues vamos a descubrirlo. Vamos a leerlo. La bocina es la que produce los sonidos. En su interior hay un imán y una bobina de cable que forma el electroimán. Podemos ver el cono, el imán y la bobina para el electroimán. Que podemos ver el cable enrollado. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de la bocina es empujada hacia adelante y hacia atrás por el imán y el electroimán. Podemos ver cómo va la corriente eléctrica. Y al momento de tocar la bobina o el electroimán como que se alza y se regresa. Se va hacia adelante y se regresa. Y eso provoca las ondas sonoras. Porque recordemos que las ondas sonoras se generan por las vibraciones. La espiral del cable de la bobina, que es el electroimán, hace que el cono se mueva produciendo los sonidos. Mira, podemos ver. Va la corriente eléctrica, llega al electroimán, que es el cable enrollado, y hace que se mueva el cono de la bocina, lo que produce esa onda sonora. Muy bien, Alexia, entonces podemos ver cómo el electroimán, con medio de la energía eléctrica, hace esas pequeñas vibraciones que hacen que el cono se empuje o se regrese con el electroimán. Y esas vibraciones que hace con el cono es lo que genera las ondas sonoras. Y así podemos escuchar la música. Exacto. Entonces, mientras mayor haga la vibración, podrá crear otro tipo de sonidos, o la intensidad del sonido será mucho más alta o más baja, dependiendo de ese impulso eléctrico. ¡Qué fascinante! Nunca me imaginé cómo funcionaban las bocinas, y sobre todo, que entre sus piezas estuviera un imán. Y un electroimán también. Bien. No solamente nos quedamos con la piedra de magnetita, sino que hay un imán artificial que estamos generando hasta para el sonido. Ahora ya quedó claro por qué. ¿Escuchen todos? ¡Claro! ¡Escuchen todos! Ahora todo tiene sentido. Pero, ¿y ahora ya que sabemos cómo trabaja una bocina, cómo se ve la vibración? ¿Cómo podemos percatarnos de la vibración en una bocina? La vimos en imágenes, pero ¿y en una bocina real? ¡Ah! Bueno, yo he visto algunas bocinas que sí se ve cuando se mueven, sobre todo con algún tipo de sonido, por ejemplo, cuando son muy graves, que les dicen los bajos. Veo que la bocina vibra así ¡pum! ¡pum! ¿Y te gustaría ver algunos ejemplos con Paloma? ¡Sí! ¡Vamos con Paloma! ¿Paloma nos ayuda? Hola, soy Paloma. ¿Sabes cómo funciona una bocina? Vamos a ver. Las bocinas también funcionan gracias al electromagnetismo. Están compuestas por una bobina móvil y un cono. La bobina móvil es un alambre de cobre enrollado alrededor de una barra de hierro para crear un campo magnético artificial. Cuando lo conectas a una corriente positiva, el cono y la bobina suben. Cuando lo conectas a una corriente negativa, el cono y la bobina bajan. Vamos a inyectarle una señal que contiene música. Este es un amplificador que, como su nombre lo dice, sirve para amplificar, en este caso, señal. Ahora, ¿qué tal la bobina mueve? un espejo en el cono de la bocina y ponerle un láser para reflejar el movimiento de la bocina. ¡Vamos a hacerlo! ¡Veamos la correspondencia! Ese es el movimiento del cono de la bocina. Así funciona la bocina. ¡Adiós! ¡Guau! Entonces sí podemos ver esa vibración en las bocinas. Imagino también que entre más fuerte la intensidad, la vibración tendrá que ser mucho mayor. ¡Sí! ¡Paloma nos lo explicó perfecto! ¿Pero qué crees, Alexia? ¿Qué? Ya trabajamos sobre científicos, vimos y conocimos a los ingenieros y a las ingenieras, pero vimos un amplificador de sonido, pero se nos acabó el tiempo de la clase otra vez, ¡muy rápido! ¡Ay no! ¡Me gusta mucho esta clase! El tiempo se me pasa volando y no puedo creer todo lo que aprendemos. Bueno, nos faltan dos clases todavía de imanes y vamos a ver todavía imanes más grandes. ¿Más grandes? Más grandes, pero te voy a dejar la duda para la siguiente clase. ¡Ay, qué padre! Muchas gracias, profe Ezequiel. Gracias a ti, Alexia. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con la clase de ciencias naturales de tercer grado de primaria. El tema fue... ¡Escuchen todos! Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, acompáñennos a ver la siguiente cápsula. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien en casa. Yo soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz. Nos da mucho gusto poder saludarlos una vez más. En esta ocasión queremos platicarles de un tema que todos los cibernautas debemos conocer. Los derechos de autor y la propiedad intelectual en Internet. Acompáñennos. Y pongan mucha atención. Cuando los maestros nos dejan tareas, todos hemos utilizado el Internet para buscar información y así poder realizarlas. ¿No es así? Pero, ¿sabías que si utilizamos la información o los trabajos de otros cibernautas sin su permiso, podríamos estar cometiendo un delito? Por esta y otras razones, es necesario conocer cuándo y cómo podemos usar el trabajo y las ideas de otras personas. Respetando así los derechos de autor y la propiedad intelectual. Como ya lo hemos platicado, el ciberespacio nos abre las puertas a nuevos mundos de oportunidades y conocimientos. Pero es importante recordar que así como nuestro yo digital es privado, la información que existe en la red también le pertenece a otros y por lo tanto hay que respetarla. Cuando te encuentres con algo que quieras utilizar en el ciberespacio, te invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando tomes contenido de algún sitio web para tus tareas, asegúrate siempre de mencionar el nombre del autor o la página donde obtuviste la información y la fecha de consulta. Si tú no lo hiciste, grabaste o escribiste, entonces no te pertenece. Así que recuerda siempre mencionar de dónde o de quién proviene. De esta manera evitarás incumplir las leyes que protegen los derechos de autor. Nunca y por ningún motivo descargues o compartas programas, juegos, textos, películas o libros si no son de acceso libre o si no cuentas con la autorización de su creador. Si lo hicieras, podrías estar cometiendo una falta grave y esto podría traerte problemas. Si no cuentas con los permisos necesarios, no utilices ninguno de estos contenidos. Internet ha sido una plataforma muy importante para que muchos artistas y creadores puedan difundir su trabajo. Sin embargo, esto también ha ocasionado que algunas personas se aprovechen de esta situación, robando o copiando el contenido que no es suyo, lo cual perjudica el reconocimiento y beneficio económico de quienes lo crean. Cuando consumes o compartes contenido pirata, alguien más deja de ser remunerado por su trabajo y en cambio le va a dar dinero a los delincuentes para que sigan haciendo daño. Es por ello que nunca debemos hacer uso de contenidos ilegales, lo cual evitará que algunas personas se beneficien y perjudiquen a otras. Al navegar por Internet, un cibernauta responsable como tú debe recordar lo siguiente. Tu yo digital puede aprender mucho en el ciberespacio, pero asegúrate de hacerlo honesta y responsablemente. Cuando utilices contenido de la red, siempre recuerda mencionar quién lo hizo o dónde lo encontraste. Antes de descargar, compartir o utilizar el trabajo de otros, consulta, respeta y decide. Tu yo digital siempre sabrá hacer lo correcto. Esperamos que la información y los consejos de hoy te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. ¡Cuídate! Nos vemos, chicas y chicos. Adiós. Saludos a todas y todos. ¡Qué gusto verlos otra vez! La respuesta correcta es A. Ángulos. El triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. Todo triángulo tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. Y el tamaño de sus vértices, lados y ángulos dependerá del tipo de triángulo que sea. Los esperamos en nuestra próxima cápsula de Aprende Rápido. No olviden que utilizar cubrebocas y lavarse las manos con agua y con jabón varias veces al día los mantendrá alejados de las enfermedades. ¡Nos vemos pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! Aprende en casa 3